¿Qué es el objetivo de la presentación? Respecto al licobacter pylori, bueno, sabemos que es una bacteria gram-negativa, flagelada, microarófila, coloniza la mucosa gástrica, que tiene un contagio biooral, oral fecal, y que principalmente se adquiere esta infección en la infancia. Respecto a la prevalencia mundial, vemos que en América Latina tenemos varios países que están por sobre el 70% y algunos con epidemiología que es escasa, por lo tanto aparecen igual que en África y algunos sectores de Asia en celeste. Pero la mayor parte de América Latina tiene sobre el 50% de infección por el licobacter pylori. Hay datos interesantes, por ejemplo, ahí se ve Rusia que está en el 70%, pero todas esas prevalencias son de los años 2000, igual que la que nosotros tenemos en este momento. Cuando han pasado 15, 20 años en los países que son en vías de desarrollo o desarrollados, lo que ha sucedido es que ha caído dramáticamente la infección por el licobacter pylori, y en Rusia mostraban unos datos que era de 70% habían bajado a 50%. Nosotros en Chile no tenemos un nuevo estudio epidemiológico de prevalencia, de cero prevalencia, pero sí tenemos un estudio hecho en endoscopía, que fue entre el año 1996 y 2003, que tenía 78% de infección por el licobacter, que era concordante con la infección que se vio a nivel serológico, que era 76%, y hoy en los últimos estudios que hemos hecho los últimos dos años en salas de endoscopía, en más de 2000 exámenes tenemos prevalencia de alrededor del 50%. Así que probablemente también va en baja la infección por el licobacter pylori. Respecto a la patogenia, tenemos dos caminos. Un camino es de la baja producción de ácido, que está relacionado con la pangastritis. Esto está relacionado con la gastritis atrófica, y esa gastritis atrófica lo que va a producir es el aumento de riesgo de lesiones premalignas a metaplasia, displasia y cáncer. Así que fenotípicamente se va a comportar como úlcera gástrica y como cáncer gástrico. Por otro lado tenemos la alta producción de ácido, que es una infección con inflamación antral predominante, sin atrofia, y eso va a producir fenotípicamente la úlcera del duodeno. Y tenemos la inmensa mayoría de los pacientes que están con una respuesta inmune evasiva, conviven con el licobacter pylori, se pensaba que sanamente, pero en realidad generan un montón de daño muy parecido a lo que veíamos en la secuencia de baja producción de ácido, y esa es la gastritis crónica asintomática. Pero dentro de las indicaciones de erradicación por el licobacter pylori ha aumentado la indicación. Inicialmente teníamos la úlcera gastro-duodenal, el linfoma MALT, y después aparecieron otras indicaciones, la dispepsia, alergias, anemia, PTI, y ahora hace poquito el doctor Che publicó en marzo en el New England el beneficio de erradicación para evitar el cáncer metacrónico en gente que ya tenía cáncer gástrico. Las áreas que vamos a ver en los mejores trabajos las vamos a dividir en tres. La epidemiología, diagnóstico y outcomes es el primer punto. Después vamos a ver tratamiento. Y ex profesor, dejé la patogénesis y la respuesta del hospedero para el final, porque en esas áreas es donde se ven más líneas a futuro. De alguna manera la epidemiología y el diagnóstico es parte del pasado y algo del presente. El tratamiento está muy orientado a las respuestas antibióticas del presente y con el fantasma de la resistencia a antibióticas para el futuro. Y en la patogénesis veremos algunos elementos relacionados con futuras terapias. Respecto a la epidemiología, diagnóstico y outcomes o resultados, vemos estos dos trabajos que vienen desde Japón. Y estos dos trabajos son relacionados con el primero, con adolescentes japoneses, y en ese estudio de más de 4.000 estudios, se vio que la infección por helicóptero pylori afectaba a solamente 170 personas de esa edad. Y cuando se iban a confirmar con endoscopía, 82 tenían helicóptero pylori positivo. Cuando llevamos esto a números, nos damos cuenta que en Japón, con las estrategias de erradicación, el 3,6% de los adolescentes tienen infección por helicóptero pylori. Y cuando uno ve otros estudios que estaban presentados también en este DW, que era en población universitaria, el 1% tiene infección por helicóptero pylori. Así que es muy importante el efecto que vamos a ver en los próximos años, tanto en la caída del cáncer gástrico como aparición de otro tipo de respuestas inmunes a nivel gástrico y extragástrico. Respecto a los métodos de estudio, el antígeno en deposiciones y el aire expirado son los más frecuentemente utilizados en estos estudios, pero también hay estudios que están hechos en orina y hay otros estudios que están en desarrollo y que se hacen en saliva. Así que los test no invasivos son los que están predominando en el estudio de pacientes a gran escala. ¿Por qué razón están testeando y erradicando a esta edad? Es porque lo que están tratando de hacer es hacer la erradicación antes de que aparezca la cascada premaligna, antes de que aparezca atrofia y metaplasia. Respecto a biología y diagnóstico, también tenemos un interesante estudio que viene desde Italia y que trata sobre la infección por helicóptero pylori y su rol en la secreción ácida en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vieron pacientes que eran 450 pacientes erradicados y el seguimiento a largo plazo a 15 años plazo y vieron cuál era el porcentaje de pacientes con esofagitis en los controles tardíos. Y vieron que de los erradicados, el 31% era normosecretor y el 50% era hipersecretor. En cambio, de los no erradicados, solamente un 7% tenía hipersecreción. Eso es algo que seguramente algunos de ustedes también lo han podido ver en su práctica diaria. Pacientes que no tenían infección por el flujo gastroesofágico o que tenían una enfermedad leve, cuando ustedes erradican helicóptero pylori el estómago vuelve a ser secretor y eso hace que tenga una respuesta muchas veces más exacerbada que cuando el paciente no había sido erradicado. Y respecto al test diagnóstico, acá vamos a tener siempre un gran, gran problema porque el estudio que les voy a mostrar aquí, que es de España ve estas como gotas, Droplet Digital PCR, que son como fracciones de ADN encapsulado donde ustedes pueden ir a detectar por PCR de ultrasensibles si es que la bacteria sigue presente o no. Y lo que se ha visto es que el 31% de los pacientes que tenía dispepsia que tenía test convencionales negativo, sigue siendo positivo. ¿Qué significa eso desde la clínica? No sabemos todavía. Pero sí es interesante porque en la medida que uno no sabe exactamente cuál es el call standard de certificación de cuándo la bacteria la damos por erradicada puede ser gran parte de la explicación de por qué hay pacientes o estudios que son más bien heterogéneos, donde uno ve que hay pacientes con dispepsia que se erradican y algunos mejoran y otros no mejoran. ¿Y no será que los que no mejoraron son todavía falsos negativos y todavía falta por erradicarse? No lo sabemos todavía, no sabemos qué va a significar esto y si esto va a tener alguna implicancia en términos de ir directamente a hacer estudios de tasas de erradicación molecular y no convencionales, no invasivas como la que hacemos hasta ahora. De epidemiología también, en la misma línea, hay estudios que se basan en microRNA, que son exosomas que salen a la sangre, que ustedes pueden hacer el estudio de manera no invasiva. Hay varios laboratorios aquí en Chile que están trabajando fuertemente en esto, entre ellos el laboratorio del doctor Corbalán. Y estos microRNA se pueden detectar en pacientes con cáncer gástrico y que son, por ejemplo, poscirugía, posgastrectomía, se puede ver que todavía quedan ciertos microRNA circulantes y esos tienen relación con algunos factores pronósticos. No solamente en la detección del cáncer gástrico podría funcionar y decidir quién tendría que ir selectivamente a hacerse una endoscopía, sino también en la vigilancia post-terapia. Acá tenemos un hallazgo para efectos de la endoscopía, que es el MAP-like redness, que es un aspecto de enrojecimiento del estómago que está fuertemente asociado con metaplasia intestinal y lo usan para seguimiento de los pacientes y demostraron que en este estudio que he hecho en Japón que aumentaba la incidencia de cáncer gástrico. Yo creo que muchos hemos visto esta imagen. No sé exactamente cuánto de esta imagen se puede confundir con las gastropatías petequiales que vemos frecuentemente, las describían más en cuerpo y en fondo. Así que yo creo que es un tema para ser analizado junto con los equipos de endoscopía de diagnóstico avanzado. Respecto al estado del arte, básicamente lo que tenemos es la cascada maligna de Pelayo Correa que va desde la mucosa normal hasta la adenocarcinoma y en las biopsias que se aplican, que son las biopsias Olga-Olguín, hay suficiente información respecto a los estadías de 0 a 4 no me voy a detener en esto porque después Pablo Cortés va a hablar un poco más sobre esto en detalle. Pero sí es interesante traer a colación este estudio de CHE que fue muy mencionado en varias charlas en el Congreso y que tiene que ver con la relación de la erradicación con helicobacter pylori y la prevención de cáncer gástrico metacrónico. Ahí vemos cómo en la línea roja los que fueron tratados de helicobacter pylori tienen una incidencia acumulada inferior y significativamente inferior que los que fueron sometidos a placebo. Así que queda totalmente estandarizado que el helicobacter pylori debe ser erradicado en estadios tardíos también, incluso post-gastrectomía. Respecto al tratamiento, hay varias secuencias, casi todas las secuencias vienen desde el oriente y casi todas usan bloqueadores de ácido que son independientes del SIP como el pantoparasol con tasas de erradicación muy buenas asociadas a amoxicilina, metronidazol, claritromicina o sin la claritromicina. Y acá tenemos un esquema de tratamiento que está relacionado con una revisión sistemática y que lo que evaluaban es la terapia concomitante versus triple terapia como primera línea de tratamiento de la infección por helicobacter pylori. Y vemos que la diferencia es de 92% versus 81%. Tratamientos con esquemas basados en bonoprasan. El más efectivo en la erradicación es el esquema utilizado en bonoprasan que es tinidor de bomba de potasio que yo se lo había presentado el año pasado pero a esta altura ya hay abundancia de información. Acaba de salir la semana pasada, antes de esta presentación una revisión sistemática que demuestra que el bonoprasan independiente del antibiótico que sea utilizado en asociación es más eficiente en la erradicación del helicobacter pylori independiente de la sensibilidad que tenga a claritromicina. Aquí tenemos el estado del arte de la erradicación por helicobacter pylori. El trabajo clásico del Lancet en que se ve la tasa de erradicación que fue 82,2% de tripleterapia. Acá tenemos los datos de Santiago de Chile fueron 209 pacientes y podemos ver que el 85% respondía a los 14 días de triterapia estándar. Eso era el estado del arte hasta ahora y cuando uno asocia esomeprazole o radiorazol ve que las tasas de erradicación también son más importantes. Ahora, cuando uno usa buenoprasan estamos hablando de 90%. Todavía no está disponible en Chile ni tampoco está aprobado en la FDA así que todos los estudios vienen de oriente pero probablemente va a haber avances al respecto porque las tasas de respuesta son muy significativas y el bloqueo es muy intenso pero nadie está proponiendo usar este medicamento a largo plazo, solamente durante 14 días. Probablemente incluso pueden venir en los packs de erradicación si el medicamento entra. Y les voy a dar un adelanto de lo que presenté también en el DW y que espero que tengamos resultados cerrados para el congreso de este fin de año. Acá tenemos un estudio que hizo el doctor Alex Arenas y vemos cómo en la terapia de erradicación demostrado por UVT a las 4 o 6 semanas post-triterapia de claritromicina o meobrasolamos y claritro solo el 69% hoy en Santiago de Chile se erradica helicobacter pirori y la resistencia a claritromicina fue 22%. En general, en casi todos los estudios como Maastricht, Toronto, como consensos consolidados sobre 15% de resistencia a claritromicina implica un cambio de terapia. Así que tenemos que estar pensando seriamente en hacer un cambio en el esquema a un esquema libre de claritromicina. Y por otro lado, cuando probamos la cuadriterapia con bismuto, el bismuto, recordemos que es subsalicilato de bismuto el que tenemos nosotros y esta es la evidencia que tenemos actualmente, la tasa de erradicación fue de 85,7%. Así que el subsalicilato de bismuto sí es efectivo e incluso en segunda línea una tasa de erradicación bastante alta. A considerar para todos ustedes cuando tengan que erradicar pacientes. Y lo último para terminar es la patogénesis de la respuesta de los pederos. Son varios los mediadores. Casi todos están relacionados con cáncer gástrico, así que no me voy a tener mucho en los mecanismos. Respecto al helicobacter pylori, se han demostrado algunos mecanismos relacionados con autofagia. Otros con cambios de proteoma, que es el Ravep2 y el G3BB2. Y esta molécula que es muy interesante, que es del laboratorio de Richard Peake en Vanderbilt, demuestra que el DFMO baja el estrés oxidativo y baja la atrelagación de CAC-A. Y él tiene modelos experimentales en carcinoma, bajando el carcinoma en gerbos. Es un modelo experimental que es un roedor. Y esto mediado por LGR5 y aumento de SOX9, que son los mediadores procarcinogénicos. Así que es prometedor. Ya está en fase 2 esta molécula. Todavía no hay estudios liberados, pero ya están haciendo los estudios de campo en América Latina. Esta otra molécula, el STG6, GAL1, es un marcador de apoptosis y también está relacionado con una nueva línea de génesis tumoral mediada por el helicobacter pylori. Y para terminar, les traigo un video. Este video es una endoscopía. Aparentemente nada muy especial. La única diferencia es que esta endoscopía está hecha en un gerbo. Es un roedor muy pequeño. Y la gracia que tiene esto es que se puede hacer modelos experimentales de tumorogénesis y también de cambios de microbiota, erradicar el helicobacter pylori, hacer la endoscopía, tomar las muestras de microbiota, no sacrificar el animal, observar 5 meses, 6 meses, volver a hacer endoscopía. Y entonces permite ver un modelo dinámico de la infección por helicobacter pylori y el efecto sobre el cáncer. Estos son los mensajes para llegar a casa. La adolescencia, ¿será esa la edad adecuada para hacer screening y erradicación? Aumento de rol de helicobacter pylori en patologías funcionales. Nuevos horizontes en la detección del cáncer gástrico por erradicación, incluido esta nueva utilización de los microRNA. Nuevos hallazgos endoscópicos para estar vigilando más de cerca a los pacientes con riesgo de cáncer gástrico. El uso de bonoprasan para erradicación de helicobacter pylori por sobre los IVP. Y nuevos targets terapéuticos para evitar daño genético. El estómago sí es importante y lo estimulo a que busquemos como sociedad de aquí al 2 de octubre que tengamos algún tipo de difusión porque ese va a ser el día del estómago saludable. El hígado, muchos otros órganos, cánceres de colon, etc. Todos tienen algún día y esta vez le toca el estómago. Así que los invito a todos a unirse a esta cruzada. Ya estamos generando redes de colaboración a nivel internacional latinoamericano para ver prevalencia, resistencia, tasas de erradicación con esquemas cuádruples y están todos cordialmente invitados. Esto es la misma diapositiva que yo hice para invitar a la gente latinoamericana y se están sumando muchos a este proceso. Así que muchas gracias. 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 Gracias.